¿Qué es la necesidad de los vecinos? Y bueno, también se va a ver el tema de la iluminación y el cordón cuneta. Esto, como bien decías, entra dentro de lo que es el municipio en tu barrio. La inquietud de unos vecinos que nos solicitaron el tema de poder recuperar un espacio verde, en donde en la gestión anterior se habían comprometido en hacer una plaza y bueno. Y nosotros ahora vimos y vinimos con el arquitecto, la conseja del Chauque y el arquitecto Valderrama, vinimos a ver la factibilidad. Él dijo que es viable esto, así que bueno, empezarían las obras ahora el 1 de agosto aproximadamente. Ya empezaríamos con las obras para recuperar esto que es para todos los vecinos de acá del barrio Sabio. Mi nombre es Adriana Gutiérrez y soy vecina del barrio Sabio. Bueno, estuvieron planteando algunas inquietudes. Sí, específicamente queremos recuperar este espacio para que los chicos puedan tener donde jugar, donde distraerse, que hace tanta falta. Hay muchos niños, como puede tomar la cámara, los niños que hay, hay muchos niños y no tienen un espacio verde. ¿Con los concejales qué le dijeron? Que se comprometieron que a partir del 1 de agosto van a comenzar los trabajos para dejar esta placita, convertirla en una plaza parque para los niños del barrio. ¿Exactamente dónde estamos? Estamos en las intersecciones de la calle Valcarce a Avellaneda. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa del municipio de salir a los barrios para escuchar a los vecinos? Me parece excelente, hay muchas necesidades que deberían canalizarse también a través de los centros vecinales, pero bueno, si el municipio se acerca así a la gente es para dar un aplauso porque evidencia de que ellos están a disposición de la gente, que es lo que necesitamos, el funcionario está para eso, para ver las necesidades de la gente y solucionarles los problemas. En este caso, un espacio verde para los niños.